Hola, hoy vamos a hacer esta preciosa y facilísima tarjeta de paisaje navideño así es que quédate conmigo y suscríbete a mi canal Contacta conmigo por whatsapp y entérate antes que nadie de los próximos videopremios Para hacer esta tarjeta vas a necesitar cartulina blanca, recortes de papeles navideños una regla, lápiz, cuchilla, tijera, pegamento en barra y silicona caliente Yo voy a empezar trabajando con una página de cartulina tamaño DIN A4 y lo que voy a hacer primero es cortarla en dos para lograr un rectángulo de 15 centímetros de ancho por 29 a más o menos 30 de largo Con la regla voy a marcar 20 centímetros a lo largo marcando con un puntito tanto arriba como abajo Luego con la regla voy a unir los dos puntos y voy a doblar la cartulina siguiendo esta línea imaginaria marca el doble, retira la regla y luego dobla muy bien la cartulina Ahora esta misma solapa dóblala hacia el lado opuesto en dos Te va a quedar de esta forma Dale la vuelta a la cartulina y vuelve a doblar este lado en dos Usa la plegadora para marcar muy bien el doblez Para decorar el fondo de la tarjeta que hará de cielo recorta un rectángulo de 10 por 15 centímetros de algún papel celeste turquesa o en este caso yo que lo estoy haciendo con uno que tiene copitos de nieve Este papel irá doblado en el segundo doblez o el más grande de la tarjeta de forma a hacernos un fondo de cielo Asegúrate de pegar muy bien el fondo de cielo y luego recortar cualquier pedacito sobrante Si te está gustando este vídeo pica ahora mismo en el botón de suscripción para seguir recibiendo ideas chulas como esta Para continuar con la tarjeta puedes bajarte los patrones que tengo para ti en la página web haciendo clic ahora mismo sobre tu pantalla o en el link que te dejaré abajo de la descripción de este vídeo para que puedas recortar estos paisajes nevados muy fácilmente y también los arbolitos Lo único que tienes que hacer es primero recortar un poco sin delinear totalmente sobre todo no la parte superior de lo que son los paisajes nevados para que te sea mucho más fácil hacerlo sobre la cartulina de la tarjeta Así es que recorta la parte inferior y los costados de cada uno de los paisajes nevados Cuando tengas recortado tu paisaje nevado sobreponlo a un pedazo de cartulina de aproximadamente unos 15 centímetros de ancho por 8 de largo y luego recorta ahí mismo sobre tu cartulina el paisaje nevado como te muestro aquí en el vídeo Así es que simplemente tienes que recortar por la línea curva pues los otros lados ya estarán formados por el rectángulo de cartulina como te digo de unos 15 centímetros de ancho por 8 de alto y al final te queda recortado el paisaje nevado y hay que recortar el otro también Ahora ya solamente te queda pegar cada una de estas áreas de nieve una en la parte delantera de la tarjeta y la otra sobre el cielo en la zona baja Te darás cuenta que entre los dos patrones hay uno que tiene un área más baja que la otra entonces este patrón del área baja irá en la zona delantera de la tarjeta y el otro patrón en la zona encima del cielo Mira que fácil y que bonito ya tenemos dos montañitas de nieve con este relieve que le da el tener la tarjeta así plegada Usando los patrones que te doy en la web recorta también arbolitos grandes y arbolitos pequeños simplemente sobrepon el patrón sobre el papel decorativo y empieza a recortar Para la decoración también necesitaremos arbolitos de origami Estos arbolitos los hicimos en un vídeo anterior Así es que si quieres ver cómo hacer facilísimo estos arbolitos de origami haz clic ahora mismo sobre tu pantalla o en el link que te dejaré abajo de este vídeo para que puedas hacer súper súper fácil estos arbolitos de navidad y decorar tu tarjeta Para hacer el arbolito de origami grande he utilizado un cuadradito de papel de 8 por 8 centímetros y para hacer los dos más pequeñitos simplemente he usado la medida de 6 por 6 Cuando tengas listos tus arbolitos de origami simplemente pégalos en la parte delantera de tu tarjeta Yo te recomiendo para pegar estos arbolitos usar la silicona caliente pero lógicamente puedes usar tu cola blanca o la barra de pegamento si lo prefieres Ahora que tienes tus arbolitos de origami pegados empieza a decorar la parte trasera con los arbolitos pequeños que recortaste de los patrones Coloca todos los arbolitos que te gusten en papeles decorativos distintos de forma a obtener una especie de bosquesillo o paisaje nevado Luego pégalos todos con el pegamento de barra La tarjeta ha quedado preciosa ya solamente falta que le pongas el mensaje que quieras La tarjeta está preciosa ¿verdad? Y como ves es facilísima de hacer Espero que este proyecto te haya gustado Márcalo como tu favorito y con un me gusta Suscríbete a mi canal Sígueme por redes sociales Compártelo con tus amigos y haz clic sobre estas imágenes para ver más vídeos Nos vemos muy pronto Adiós Para ver más vídeos